¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos bailando de que se viene esto bueno Y recuerden, en el episodio pasado, toqué la ocarina del fail Lo que se supone que Kik debe failear como nunca Exacto, y es por eso que puse un personaje que tiene una vida fail Porque siempre es asesinado, ya verán a quién Pero bueno, en lo que vamos calentando motores Vamos a, bueno, Kik21912 De la pantalla va a presentarles las reglas de este video Y, ¿qué es lo que siempre te ocasiona un fail? Pues un plátano Entonces, para este episodio vamos a pasar la copa plátano ¡Hombre! ¡Hombre! Y empezado, bueno, desierto seco Cierto seco Pues bueno, gente Sinceramente No sé A lo mejor estoy loco Pero nunca he visto un desierto mojado Oh, un desierto mojado No lo sé El desierto de The Legend of Zelda Ocarina of Time Cuando tocas la canción de la lluvia Y haces que llueve en el desierto ¡Oh, explosión mental! Y sí, gente Para este episodio vamos a jugar con Koopa Porque siempre me asesinan tristemente Pero mira, no más Entonces yo te dirijo Porque yo soy Iggy No ¿Cómo se llama este? Este, Larry Eres Larry de Koopa Soy Larry Soy Larry, soy Larry Ok, no, esa es la canción No, porque la música de Larry es otra Cuando Larry el forzado aparece No puede ser Bueno, bueno Corre Piénsale, Larry Pero bueno, gente Tengo que decirles que esta pista La vamos a ver el próximo mes En el próximo Mario Kart Que va a ser ahora sí Mario Kart Double Dash Me disculpo por haber retrasado un mes Este Mario Kart Double Dash Pero les digo algo Yo quería hacer Mario Kart 8 con Tony Gamer Y dijimos, pues vamos a hacerlo Aparte de que como lo dije en el primer episodio En estas vacaciones de verano Voy a andar haciendo transmisiones de Mario Kart 8 Online Voy a aprovechar que me prestaron el Deluxe Para hacer el Batallas Online Y voy a andar haciendo carreras online en Wii U O transmisiones en Wii U Que diga para ir haciendo este Rondas con ustedes Ya que varios de ustedes no tienen Mario Kart Switch O en el peor de los casos no tienen Switch Pero si tienen Wii U y Mario Kart 8 Por eso, por eso, por eso, gente Así que Tony Estás invitado a las transmisiones de Mario Kart 8 Oh, pero mira a la gente Ya les pobileaste la sorpresa Pero si lo dije en el primer episodio Tony ya no es sorpresa No, pero nadie sabía que yo iba a estar ahí Hombre Y por eso me disparaste doble caparazón rojo, ¿verdad? Sí, pues, que eso no se dice Imagínate que de repente Nintendo dice Este, se viene un nuevo juego de Mario Y de repente un amigo de Miyamoto Se llama Mario Mario Odyssey Y ya le cagó todo ¿Qué se hace? Odisí, sí, sí Odisí ¿En serio me arrebasó de último minuto este engendro? Ah, en gendro A mí también me arrebasaron No, hombre Queda el primero y queda el segundo Las féminas me arrebasaron de último minuto Iba a quedar Segundo y me arrebasó a Toadette Luego iba a quedar tercero Y me arrebasó a Wendy ¿Qué pasó ahí de que las féminas te arrebasaron? Respeta a Larry, por favor Bueno, bueno Las féminas y Larry Es por su Ok, ok, ya llegué El mame está bueno en estos videos, ¿saben? Es muchos momentos de diversión en esta serie de Mario Carritos De Mario Jarocho ¡Oh, de Mario Jarocho! Mario Jarocho Ya, ya, calmación, calmación, por favor Calmación diría Nintendo World 8 una vez Sí o no, razón Sí o no, razón Bueno Ok, vamos entonces a la Prada Rosquilla Que la vimos en Super Mario Kart Que este juego ya lo hice Venga Vamos a ver La cara de excitación de Koopa Cuando sale disparado Pero no hace nada A ver Ya tengo un hermano todavía aquí ¿Vieron cómo Wendy se comió El caparazón del trasero de Tony? En cierta canción de Carles Whisper Como diría Deadpool ¡Guau! 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 ¡Mira nomás! Traigo la flor bien prendida ¡Guau! ¡Guau! Pensé que la ronda... La copa caliente ya había pasado Pero veo que sigue Pues mira, aquí me llegó la flor bien caliente Tírala, tírala, tírala La pude sentir Se liberó, se liberó Oh, cuidado, cuidado Oh, me dio la bala Oh, el rayo Ah, pero el niño Quería objetos potentes, ¿verdad? Es que así se pone más salvaje Todo más entretenido ¿A poco no ahorras? Es como el respiro de lo salvaje Qué cosas, ¿no? Fuck Fuck esto Además, mira Que sabroso Es que me tiraron la bomba en toda la cara Oh Oh, la dorada La doradita La doradita, la sabrosita, la culrosita Qué buena Arrebase al Emmy de último segundo Qué buena Y vemos en qué lugar quedó Tony Gamer Quedé en un pésimo lugar, pero pésimo ¿Ya pasó? No, qué horror Qué horror No, hombre, Tony es yo Que tú me avergonzaría de ser posiciones Es que el hongo estaba tan dorado Que exploté Explotó Pero bueno Y soy fin Así es la vida A veces se gana A veces se pierde Ay, ay, ay Ay, la pista real No Va a la pista real Qué buena Bueno Esa se remitió del 64 Esta se remitió del 64 Ya vieron esa serie, ¿no? Sí Lo que no recuerdo es ¿Con qué personaje estaba jugando en esa carrera? La pregunta del día es ¿Con qué personaje hice esa pista? Que no recuerdo No, no recuerdo ¿En qué copa está esta pista? Esta, si mal no recuerdo Está en la... Es que no tengo una copa exacta Yo creo que O está en el plátano igual también O está en el caparazón No, pero en Mario Kart 64 No hay copa plátano Ni copa caparazón, carna No, sí Es que no hay Mario Kart 64 No hay Yo creo que sí, carna Es que esa sobredosis de dorada Te hizo mal, carna Sí Es demasiado Chicos, si van a dorar algo Que no esté tan dorada Como la dorada, ¿eh? Uy Filosofía Tony Gamer Abril 2000 Mayo 2018 Yo quería Ya nomás ¿Para dónde va? Ese gualuillo Máxima velocidad Chicos, esto ya Fuera de broma Es peligroso ir a máxima velocidad Estando tan estirado Puedes causar un agujero negro En tanto espacio Que cubres tú No sé si reírme O ofenderme Porque yo soy alto Entonces, oh rayos No, Kik Basta No Máxima velocidad No No puede ser En serio Pero mira nomás Mira nomás Hay dos epilepsias Una es enfermedad Y otra que es El demonio Rayos Me pregunto cuál será el demonio Tengo estrella Tengo estrella Vamos, vamos, vamos No No puede ser Que tan lejos estás Yo ya estoy en la última curva O sea, sí Ya sé que estás en la última Pero Te adelantaste demasiado Y llegó el segundo Por lo menos Pues claro Este es mi juego Tony Mi juego Bueno, no sé si Ya lo conté Creo que no Pero el caso es que Este juego lo compré El día 1 Que salió Lo compré El 30 de mayo Del 2000 31 de mayo Del 2014 Entonces Yo este juego Lo tengo desde el día Que salió Y a la bestia A la bestia No me arrepiento No me arrepiento De haberlo comprado A la verdad No, a mí Fíjate La hermosa forma En donde yo conseguí Este juego No lo compré yo Este Bien No es por ser sad Pero Mi cumpleaños Cae a mitad De vacaciones de verano Entonces ¿Qué pasa A mitad de vacaciones de verano? Todo el mundo ya está afuera Está en la playita Y pues Lamentablemente No puedo celebrar Mi cumpleaños con amigos Entonces Me acuerdo que Cuando salió El Mario Kart 8 Este Creo que fue el 2 O el 3 de junio Que llegó mi papá Que llegó mi papá A la casa Y dijo Mijo Como no va Este Hay probabilidades De que no pase los cumpleaños Y yo ya lo sabía Yo ya lo esperaba Me dijo Te tengo un regalo Y me pillaba Me da una caja Una caja Completamente Negra Y me pillaba La caja negra No daba buena espina Desde aquí se los digo Pero normal la abrí Y vi el Mario Kart 8 Adentro Y yo me dique Que hermoso Y así fue como Conseguí el Mario Kart 8 No manches No yo en mi caso Lo aparté Y fui por él A las 11 de la mañana Que abre la tienda Fue triste Porque cuando llegara Tienda no había nadie Entonces eso me decía Que nadie se interesó Por Mario Kart 8 Yo fui Fui de fans Porque no había ido A la escuela Ya que Yo tengo la costumbre De que cuando sale un juego Y lo aparto Acostumbro a faltar Ese día a la escuela Por eso casi siempre Cuido mis faltas Para que cuando se ve Este tipo de ocasiones Pueda faltar tranquilamente Entonces me acuerdo Que falté a la escuela Fui por mi juego Mentira Si fui a la escuela Porque recuerdo Que tenía examen final De literatura Que era una exposición Entonces me acuerdo Que si tuve que ir De esa clase Y Que por ejemplo Estás dando Pintiéndose las clases De la escuela No más No hombre Miyamoto Estaría decepcionado Lo que me da risa Es que Este Con todo lo que Contaste Me acuerdo Esto siempre Me lo dicen los maestros Cuiden sus faltas Porque cuando llegan Proyectos finales Pues van a ocupar Faltar Entonces Cuiden sus faltas Para que así Este Justificado Entre comillas Y ya puedan faltar Sin ningún problema Y es como Que si Estoy agarrando mis faltas Para ir por un juego Filosofía Kiktos 1912 No Yo si soy muy así Muy así Cuido mis faltas Para cuando sale un juego Me las agarro De hecho Cuando salió El Odyssey Este Recuerdo Que falté el viernes Que salió el juego Falté el Creo que el lunes Ese lunes No había clases Pero falté Martes Miércoles Jueves Y creo que el viernes Tampoco había clases Casas que me chute Una semana completa Cuando salió el Odyssey En mi casa Viciando No sé Yo cuando conseguí el Odyssey Era de que El juego Llegaba a la tienda A las 10 de la mañana Y yo a esa hora Yo ya tenía Yo tenía una clase Pues Y cuando dieron Las 10 de la mañana Manda un mensaje El maestro Muchachos Yo no les voy a poder Dar clase Nos vemos el lunes Y yo ¡Vamos a jugar el juego! Qué buena Eso es Pero como que Se alinearon los planetas Eso es tener Una suerte De puta madre Pero bueno gente Pues tristemente Se nos acababa la copa Entonces Tenemos que terminar El episodio Hasta acá Pero no se depriman Gente que nos queda Mario Kart Para rato Para rato Ya se los digo yo Así que pues nada gente Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Mario Kart 8 No Deluxe No Este Mario Kart 8 De Wii U ¿También no te puedes dar El lujo y todavía no? ¿También no? No pues sí Porque me lo prestaron Así que sí Puedo darme el lujo Así que son Deluxe Punto 5 A dos men señor Pero bueno gente La verdad es que Es bastante divertido Todo esto Toda esta serie Todo lo que estamos Viviendo aquí En Mario Kart 8 Así que pues nada Señor Tony Gamer Muchas gracias Por haberme acompañado Un video más De Mario Kart 8 Para Wii U Nada nada Gracias por darme La oportunidad De estar una vez más aquí Se divierte aquí Y todo Está súper divertido Todo esto No te preocupes Tony Pues bueno Tony Creo que tu maldición No se cumplió Se cumplió la primera carrera Pero Es que como no tocaste La melodía cuatro veces Pues por eso no Se terminé ganando La copa Tony Motivótica Sigo Voy a ir a la tienda Y voy a pedir mi devolución De las tres rupias Porque esto no es culturismo Pero bueno Tony Pues muchas gracias Por haberme acompañado Y muchas gracias A todos y a cada uno De ustedes Por haber visto Este episodio De Mario Kart 8 Soy Kiktos 1912 Miren Ahí está Kiktos 1912 Pero esperen Esperen Kiktos 1912 Antes de cerrar Déjame darle un mensaje A la gente Ok Aquí va el mensaje Del señor Tony Dane Escuchen bien Si vas A usar la concha No la abras Tenganlo en mente Más que nada Mujeres Ya Cierra el video Ya Nos vemos gente Nos vemos hasta la próxima Si el video sobrevive Chia 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 ¡Suscríbete!